El secreto de un postre sencillo o complicado está en la exactitud, cuidando hasta el último detalle. Es sacar una sonrisa con el toque justo de dulzura. La mezcla perfecta es la dedicación, los ingredientes y la ayuda que Facuza te trae con la nueva línea de accesorios para repostería, que los encuentras aquí en Sodimac. Los invito a mi firma de autógrafo. Gracias por ver el video.